Hola, buenas, somos Alba Zahola y Daniel Carrasco, co-directores del documental Desierto Líquido que presentamos en la muestra Documenta las luchas. Y bueno, nuestro documental surge un poco de la necesidad que detectamos de rellenar un vacío de información que existía en torno al mundo de la pesca y del consumo de pescado en un país que es uno de los mayores consumidores de pescado de todo el mundo. Y uno de los mayores productores, no solo consumidores, además considerábamos a medida que íbamos tirando del hilo que era muy necesario establecer un paralelismo entre ese consumo y esa extracción de pescado y la relación que hay con la inmigración y con las desigualdades sociales, con los problemas que generamos en otros países, etc. Algo que conocíamos un poquito pero que a medida que hemos ido tirando, pues hemos ido descubriendo también todo un mundo oculto ahí debajo. Así que nada, pues esperamos que disfrutéis de Desierto Líquido y muchísimas gracias por programar el documental. ¡Acción! Hola, buenas, somos Alba Zahola y Daniel Carrasco, co-directores de... Aquí un... ¿Qué no? Aquí un amigo. ¿No puedo decirlo? No, no, venga. Vale, vale. ¿Que vuelva a empezar? ¿Y lo cortas? No, sí, sí, bueno. Vale. Venga, va. Anda con la vista. No, ya me sirve la primera. ¡Acción! ¡Acción! No, ya me sirve la primera. Pero también esto es todo. ¡Acción! Gracias.